Bien, bienvenidos al canal de Mate al Día. En esta ocasión veremos la división de números decimales. Para comprender cómo se guía el número de decimales, vamos a analizar tres casos. El primer caso que realizaremos será el de dividir un número decimal entre un número entero. Bien, la preocupación del dividir decimales siempre será, siempre debe ser, que el divisor sea un entero, en cualquiera de los casos. Bueno, en este caso evidentemente ya la premisa es que el divisor sea entero, entonces no es necesario hacer ningún arreglo. Es decir, vamos a realizar la división de la forma tradicional empleando el algoritmo típico de la división. Ordenamos a los elementos, al dividendo y al divisor, 64,128 y a 13, en la posición que les corresponde. Y efectuamos la división. Primero dividimos 64 entre 13. Eso es 4. 4 por 13 es 52. Para efectos de descompensación vamos a ir restando. El residuo va a ser 12. Y para continuar con la división, el siguiente número que debe bajar debe ser el número 1. Pero cuidado. Este número que va a bajar, es decir, el número 1, es la primera cifra que vamos a colocar que está después de la coma decimal. Eso quiere decir que en el cociente debemos colocar la coma decimal a partir de esta cifra. Entonces recuerda, cuando baja la primera cifra decimal, automáticamente en el cociente colocamos la coma decimal y continuamos con la división en la que estábamos inmersos. Bueno, 121 entre 13 es 9. 13 por 9 es 117. Efectuamos la resta. Esto nos va a dar 4. Luego va a bajar la cifra 2. Aquí tendríamos 3. 3 por 3 es 39. Restamos. Nos da 3. Luego baja la última cifra, que en este caso es 8. Bueno, aquí será por 2. 13 por 2 es 26. Y colocamos el residuo que es 12. Si bien es cierto la división todavía puede continuar, vamos a dejarla ahí, un poco considerando esta norma internacional de colocar 3 cifras decimales. Ahora, ¿y cómo colocamos el resultado? Bueno, el resultado de la división está conformado por el cociente y el residuo, en el caso de ser una división inexacta. El cociente de la división va a ser el número 4,932, es decir, 4 unidades, 932 milésimos. Y el residuo, que parece ser 12, en realidad 2 es 12. Si el divisor ha llegado hasta los milésimos, si el número 4,932 llega hasta los milésimos, el residuo que es 12, en realidad es 12 milésimos. Es decir, debemos escribirlo como 0,012. Bien, y ahora, ¿cómo verificamos que en efecto los números obtenidos han sido los correctos? Bueno, sabemos que la verificación de una operación como la división, que es una operación inversa, es a través de la operación directa. Es decir, de la multiplicación. Debe cumplirse que al multiplicar el divisor, que es 13, por el cociente, que es 4,932, y sumarle el residuo, que es 0,012, debería darnos el dividendo, que es 64,128. Bien, efectuemos la verificación. Al multiplicar 4,932 por 13, tendríamos 3 por 2, 6, 3 por 3 es 9, 3 por 9 es 27, llevo 2, 3 por 4 es 12 y 2 es 14. 1 por el número que está arriba nos da el mismo número, 4,932, y luego sumamos. Aquí tendríamos 6, 9 más 2 es 11, aquí sería 11 porque llevamos 1, 9 más 4 es 13 y 1 es 14, 4 y 1 es 5, aquí sería 6. Como sabemos por el tema anterior de multiplicación de decimales, sabemos que si el número, el multiplicando, tiene 3 cifras decimales, el multiplicador ninguna, al sumar nos da 3. El resultado debe ser 64,116, debe tener 3 cifras decimales. Bien, ese resultado aún no es igual al dividendo, que es 64,128. Claro, porque nos falta aún a este número sumarle, lo que vamos a hacer ahora, sumarle el residuo. El residuo es 0,012. Al sumar aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 1, 4 y 6. Y el número obtenido, efectivamente, sería 64,128, que es igual al dividendo, con lo que verificamos que la división que hemos hecho es correcta. Y sobre todo, que el cociente y residuo obtenidos, evidentemente, son los indicados. Veremos ahora el segundo caso. Veamos ahora cómo dividir un número entero entre un número decimal. Como mencionamos al inicio, la preocupación para poder efectuar la división de decimales es que el divisor, en este caso el número 0,12, debemos procurar que E sea un número entero. Ahora, evidentemente 0,12 no lo es. Ahora, ¿cómo podemos conseguir que ese número sea efectivamente un número entero? Para ello, vamos a recurrir a un artificio, que consistirá en multiplicar al dividendo del divisor por un mismo valor. Bueno, si lo multiplicamos por el mismo valor, evidentemente no se afectará el resultado. Pero sí afectaremos estas cantidades, de modo tal que el 0,12 deje de ser un número decimal. Nos conviene que la coma corra dos lugares a la derecha, que el número 0,12 se convierta en 12, entonces. Para ello, habría que multiplicarlo por el número 100. Si no queremos que se afecte la división, a 127, que es el dividendo, también lo multiplicamos por 100. 127 multiplicado por 100 nos dará el número 12.700. Y 0,12 por 100 nos dará 12, que es el número que andábamos buscando. Ahora, ya logramos que el divisor, que es el objetivo, E, sea un número entero. Bien, ahora efectuamos la división. Seguros, además de que el dividir 12.700 entre 12, obtendremos el mismo resultado que obtendríamos al dividir 127 entre 0,12. Bien, aquí tendríamos 1 por 12, que es 12. El residuo es 0, bajaría el 7. Como 7, al bajar, es un número que no contiene a 12, colocamos un 0 en el cociente. Hay que tener cuidado con esto. Y baja la siguiente cifra, que sería 0. Aquí tenemos 70 entre 12. Esto sería 5. 12 por 5 es 60. El residuo sería 10. Y baja la siguiente cifra, que es 0. Aquí tendríamos que 100 entre 12 es 8, porque 12 por 8 es 96. El residuo sería 4. Como la división es inexacta, deberíamos continuar con la división. Pero, ¿cómo continuaremos si el 12.700 ya no posee más cifras que puedan bajar? Bueno, para ello vamos a recordar algo importante. Lo voy a colocar al lado izquierdo. No olvidemos que el número 12.700 es un número que no posee cifras decimales. Por lo menos no posee cifras decimales distintas de 0. En realidad, este número podríamos expresarlo como 12.700, 0, por ejemplo. Sabemos que esos ceros al final de la parte decimal no afectan al número. O colocarle dos ceros, o colocarle tres, o colocarle los ceros que sean necesarios, porque la cantidad no se va a afectar. Siempre que esos ceros sean agregados al final del número, y esto sea después de la coma decimal. Bueno, considerando esto, vamos a observarlo aquí. Eso quiere decir que este 12.700 en realidad posee infinitos ceros hacia la derecha, y podríamos colocar uno. Ahora, ese 0 va a ser la cifra que nos conviene bajar aquí. No olvidemos que al ser la primera cifra decimal que baja, en el cociente debemos colocar necesariamente una coma. Y podemos seguir efectuando la división. Aquí tendríamos que 40 entre 12 es a 3, 3 por 12 es 36, el residuo sería 4. Si queremos respetar la norma internacional de colocar tres cifras decimales, entonces podemos agregar un 0 más, porque sabemos que ese 0 está ahí en realidad. Y ese 0 podría bajar aquí. Y podríamos seguir dividiendo. 3 por 12 es 36, el residuo nuevamente es 4. Ahora, agregamos un 0 más para nuestra conveniencia, ese 0 bajaría por aquí. Tendríamos nuevamente 12 por 3 es 36, y el residuo nuevamente sería 4. Bien, no necesitamos más cifras, porque si nos piden solo tres cifras decimales, la división la dejaríamos ahí. Ahora, ¿cómo colocaríamos la respuesta de nuestra división? Muy bien. Cociente y residuo. El cociente de la división sería el número 1058,333 o 1058 unidades 333 milésimos. Como hemos llegado hasta los milésimos, recuerda, por favor, que el residuo en realidad, que aparece como un 4, no es 4. Si hemos llegado hasta los milésimos es 4 milésimos. Es decir, debemos expresarlo como 0,004. Si quisiéramos verificar efectivamente que hemos realizado correctamente la división, tendríamos que multiplicar al divisor, que es 12, por el cociente, que es 1058 unidades 333 milésimos, y a eso sumarle el residuo, que es 4 milésimos. El resultado obtenido debería darnos el número que aparece como dividendo, que es el número 12700 en realidad. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Veamos un tercer caso. Dividemos ahora dos números decimales. Recuerda que lo que debemos procurar al dividir es que el divisor sea un número entero. Como tiene una cifra decimal, necesitamos multiplicarlo por una cantidad que haga que el 0,7 se convierta en 7 simplemente. Para ello bastará multiplicar por 10. El sería 7 y el número a la izquierda sería 13,4. Entendiendo nosotros que la división no se va a afectar, es decir, el resultado de la división no se afecta. Dividimos entonces 13,4 entre 7. Aquí tendríamos 7 por 1 es 7, el residuo es 6. Ahora, como el número 4 es la primera cifra después de la coma que bajaría, a partir de aquí colocamos la coma decimal en el cociente. Y seguimos dividiendo. Aquí tendríamos 7 por 9 es 63, el residuo es 1. Y luego sabemos que detrás del 4 hay infinitos ceros. Agregamos 1 y lo bajamos aquí según nuestra conveniencia. Tendríamos 7 por 1 es 7, el residuo es 3. Colocamos un 0 más que bajaría por aquí. 30 entre 7 sería 4, 7 por 4 es 28, el residuo sería 2. Respetando la norma internacional, tendríamos que quedarnos ahí, puesto que ya tenemos 3 cifras decimales en el cociente. ¿Cómo colocamos el resultado? Bien, el cociente sería 1,914, es decir, 1 y da 914 milésimos, y el residuo que se ve como un 2, recuerda que si hemos llegado en el cociente hasta los milésimos, el residuo también sería 2 milésimos. Escrito de forma correcta sería 0,002. Para verificar, no te olvides, que tendríamos que multiplicar al divisor por el cociente más el residuo y para ello, y no, mejor dicho, y con ello obtener como resultado de su operación el evidente. Muy bien, espero que estos 3 casos hayan aclarado la división entre números decimales. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Malte del Día. Es todo, gracias.